¡Gracias! ¡Gracias! Acerrado con Dios, iluminarios tantos besos, amores y voz Y lo que fue para ti, me desapareció de aquí Estos cielos al girarnos, y todos al hablarnos Que fue para ti, me desapareció de aquí Y nos tocamos con legados, con derechos en contacto La costumbre quiere vivir O estás tú, soy libre, pobre, 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 pobre Y te quitar olvido, ser perseguido Si estarlo siempre, o sea, tú estando Y lo que fue para ti, me desapareció de aquí Estos cielos al mirarnos, y todos al hablarnos Y lo que fue para ti, me desapareció de aquí Y nos tocamos con legados, con derechos sin control No es contigo ni sin ti